1 con 22 estamos de regreso en mundo foodie te recuerdo nuestras redes sociales arroba radio mujer 92 7 FM y arroba cocinero Ariel para que platiques con nosotros utilizando el hashtag mi pasta favorita es vale ok a ver nos quedamos pendiente con el tema de los libritos de bueno libritos y librotes ya de todos tipos y tamaños y colores útiles o no útiles son súper útiles hay muchísimas guías tanto en internet o lo pueden comprar cualquiera de las de las librerías pueden inclusive hay libros que te pueden llevar a algún destino sentirte a bordo de una góndola con la música que estamos escuchando ahorita onda veneciana que que venecia también es otro de los lugares imperdibles son muy útiles todos los las herramientas que puedan acercarse toda la información que puedan armar para su viaje tienen que buscar primero el destino que ciudades van a ser porque si de repente dices a lo mejor quiero hacer un milán y quiero hacer roma oye se te va a vas a perder un montón de tiempo viajando o sea no aprovecha mejor las ciudades que están cerca de cierto de cierto punto de verdad agárrese un mapa y vean qué distancia hay de un lugar a otro ahora con las herramientas que hay te puedes meter hasta el puedo decir no sé google maps y puedes ver qué distancia y cuánto haces de un tiempo a otro en ferrocarril en avión o en carro no y mira y te vas a encontrar que fue el que casi lo digo a experiencia personal te vas a encontrar con la posibilidad de por ejemplo ir a restaurantes que no son necesariamente turísticos pero si tradicionales no con historia que si los mineros que si esto es correcto cosas increíbles que sólo lo puedes encontrar este que en estos recursos en estas herramientas que te dan a detalle lugares de verdad curiosos por ejemplo por visitar si debemos dejar de hacer un poco turistas y ser más viajeros más aventureros cada que vayamos a un lugar en el caso de italia come donde come la gente local vea donde va la fiesta donde la gente va a los centros nocturnos a la gente local involucra te crea realmente la atmósfera si visita lo obviamente los lugares turísticos porque pues es parte de la experiencia de viaje pero también date la oportunidad de involucrarte con la ciudad de sentirte parte de y mira creo que nos pasa a todos los que vivimos en guadalajara o como en cualquier ciudad no viene gente foránea y ellos quieren ir a los lugares famosos turísticamente hablando y cuando nos preguntan dices no ahí no deja yo te llevo a un lugar no a ver qué es lo que estás buscando no artesanía yo te voy a llevar a un lugar hay una percepción diferente entre la la persona que vive en el país y la persona que te que dice va a comer aquí al final siempre una persona que dice si tú quieres comer tradicional va a este restaurante y eso no aparece en los libros de turístico al final muchas veces toda su información y bien lo dices mira si es muy útil no aparece ni en internet no aparece tampoco en ninguna guía turística porque finalmente vas a encontrar los lugares turísticos son útiles y si son muy útiles pero de repente déjense llevar ahora una súper recomendación acérquense a un agente de viajes él les va a contactar con la gente local porque también hay que ver el tema de seguridad muchas veces por pasarnos de aventureros pues puedes tener una mala experiencia no completamente de acuerdo pero bueno si vale la pena que este toque envase con la gente local también no este para que puedan darte mucho más orientación de qué hacer o qué no hacer o que puedas tener en qué cosas tengas más más cuidado ahora en tema de cuánto me voy a gastar en irme a italia es importante si tienes que depende también el tipo de hospedaje que quieras hay muchísimos hostales que si casi casi te puedes ir de mochilazo pero si el ticket de avión te va a costar lo mismo el avión yo creo que te varía depende de la temporada que te quieras ir pero si lo compras con unos 6 8 meses de anticipación lo andas consiguiendo hasta en unos 10 12 mil pesos ojo con esto la verdad puedes agarrar una súper tarifa méxico-roma con mucha anticipación agarrando una buena promoción y si no ya de ahí se va a los 15 20 hasta 25 mil pesos si te quieres ir en año nuevo ya estamos hablando de cantidades de 30 35 mil pesos ese esa variedad hay hay muchas opciones de repente si puedes volar si tienes la opción si tienes la visa la verdad es que es una muy buena opción si tienes este contactar con alguno de los hub en este en eeuu y una persona a lo mejor me no sé me iría de aquí a a houston y volar de houston ya a europa y te vas a ahorrar una muy buena lana y ahí si te puedes conseguir hasta en unos 9 por las aerolíneas de bajo costo que hay en eeuu es si iba a decir ya se me iba a salir el nombre pero es este alíneas aéreas que que si te permiten de repente inclusive hacer varias escalas dentro de de europa entonces jugar un poquito acérquense a una gente de viajes ellos tienen toda la información y ya el tema tiene el tema muy bien manejado igual si dices no sabes que yo no quiero tocar vas en en eeuu bueno sales desde aquí desde la ciudad de méxico que este sería otra otra opción a lo mejor puedes volar de guadalajara a panamá y buscar alguna otra conexión que también es se puede se puede hacer por ello y creo que como bien dices nada mejor que ir con un agente de viajes a que te que que esa parte no la va a sustituir nunca el internet no es correcto y el volviendo al tema del hospedaje pues están las opciones ahora muy de moda de las aplicaciones que sabes que no hay nada más que ir un cuarto limpio donde poder dormir y bañarme pues hay este hay ya muchas opciones no pero también hay que tener cuidado porque a veces buscar en donde está el el hospedaje o la casa que vayas a a rentar porque resulta que si está como a 40 kilómetros te vas a gastar más en taxis o en transporte y el mejor recurso que tienes en un viaje es el tiempo que es lo que más debes de cuidar el tiempo y justamente volviendo al tema de las guías hacer tu itinerario y ver qué distancias y cuánto tiempo vas a invertir en estar en un lugar y otro buenísimo pues la verdad es que se nos hay digo el programa todavía no termina se nos ha ido el tiempo volando yo sé que ustedes son personas muy ocupadas que se tienen que retirar chef antón te agradezco en el alma que ha estado con nosotros ojalá podamos tenerte frecuentemente en mundo foodie y bueno pues donde te podemos localizar donde cocinas si quieres comer pasta puede venir a un palito avenida de mi obrero y no que hay facebook internet todo así si quieres información es y tengo una 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 carta de pasta fresca para así si la gente quiere probar antes de venir a italia la comida italiana y no dice que recomiende es fietulcini al vengol es con mary jones y almeras es un de mi receta que yo prefiero eso me antojó a esta hora con el hambre que tenemos es correcto chef redes sociales si es chef chef poitevin para facebook chef poitevin para también para punto com para el sitio y honorpisto.com para para el sitio web bueno todos ahorita vamos a subir tus datos a internet por aquello de que dijo como se escribe no chef poitevin poitevin muy bien pues gracias chef muchas gracias ariana este luis gabriel luis gabriel se dije bien si gabriel gracias por haber estado digo de pisa y corre pero pues muy muy nutritiva muy en cuanto a información si amenazo volver el próximo lunes con otro tema a lo mejor con otra ciudad pero bueno si si la productora y tu servidor nos este no lo permiten aquí vamos para poder donde te podemos encontrar turitips así este turitips.com ahí van a encontrar información de parques destinos de un montón de de lugares igual en redes sociales este como turitips nos encuentran buenísimo pues muchísimas gracias por haber estado en mundo foodie mientras tanto usted no se vaya que mundo foodie no termina vamos a la pausa regresamos yomi yomi